I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know You didn't have to cut me off Because I could never Hey, ¿qué pasa gente bonita del YouTube? Les habla su amigo El Disturbio Aquí, bueno amigos, que les traigo este gameplay Con las administradoras de Halo Red Bueno, tienen una discusión, güey Porque todos los días se la pasan discutiendo Ahí en un paré que tenemos de las administradoras Todos los días porque, bueno Eso es para mejorar también un poquito lo que es Halo Red Aquí están todas las administradoras de Halo Red Es un grupo que somos como 40 mil miembros, creo, ¿no? Y pues si ustedes quieren dejar un mensaje Aquí dejen un mensaje aquí abajo Para, si quieren, quién es su preferida Quién es la más bonita, quién es la más fea No se crean, todas están bonitas Pero ahí cualquier mensaje que quieran ahí Escriban en los comentarios y qué opinan sobre el grupo Y sobre estas administradoras, ¿ok? O voy a dejar que se presente Bianquis, es la primera Bianquis, es la primera Ah, hola chavos Pues ya me conocen muchos Este, pues nada Los quiero, bye Baby Hola, no, bye Hola, ¿qué tal? Pues ya algunos me conocen del Team Margarita Jesse Hola chicos Pues ya varios me conocen Por estar posteando Hay algunas cosillas en el grupo Hola Venga ¿Quiero la que come tierra? Hola chicos Pues ahí está mi Gamertag Por si quieren echar retas o algo Para jugar Ahí estamos para divertirnos Y la Queen Aries Hola chicos Yo soy Reina Aries Y pues ya saben Cualquier cosa Pueden contactarme Saludos Bueno chavos Pues este gameplay Lo hacemos por Por tal de mejorar El grupo de Halo Retas Y pues bueno Aquí las chavas Van a discutir un poquito Sobre los debates Que se hacen ahí En Halo Retas De los posts Que se borran Que De todos los comentarios Que hacen ahí en Halo Retas Bueno, aquí van a discutir Estas chavas Las administradoras Venga Ándale Pero ahorita Pero no, fíjate Fíjate Ahorita estaban Able y Able Y ahorita están todos callados Y ahorita están todos callados Pues realmente La que estaba Able y Able Era yo Como siempre Venga Este Pues nada Aquí la discusión Es como Como que está La opinión dividida Entre nosotras De cómo se debe Administrar el grupo Unas apoyamos más Como la libre expresión Y que los chats Los usuarios Suscrícen el grupo Para lo que ellos Este Queremos Sean convenientes Siempre y cuando No incumplan con las reglas Que se establecieron Que no las estableció Papá Sala Por cierto Las establecí yo Solo para que lo sepan Este Y Otras apoyan más Como El El que no O sea El grupo debe ser Para retas Y enfocarse mucho En Halo Y bla 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 Es que güey El grupo nunca fue De retas Eso Eso yo nada más Lo puse Como un Eso nunca fue de retas Porque en verdad No retan ahí Y yo lo quise cambiar Como comunidad de Halo O algo así Pero no se puede cambiar O sea Ya el grupo Está así Está el nombre Halo Retas Ya no se puede cambiar Pero yo desde un principio Quise cambiarlo A Halo comunidad O algo por el estilo Porque muchos se quejan Que no es de Halo No es de retas Y en realidad no es de retas Es simplemente Toda la comunidad está ahí Y pues No, no hay retas Pero ¿Cómo ven ustedes? Y precisamente por eso Yo soy la administradora Que tiene más tiempo En el grupo Yo Soy administradora Desde que Desde antes De que fuéramos Dos mil miembros Estamos hablando De que el grupo Era bastante nuevo Y no había mucha Mucha comunidad Incluida Este Y yo sé Cómo era el grupo Y sabía que el grupo Era más como una convivencia Entre la comunidad Obviamente parte de la convivencia Al ser un juego competitivo Pues es el trash talk El 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 hablar Este Supideces ¿No? Y pelearse por tonterías Y lo que sea Yo realmente apoyo eso Yo apoyo que Que la comunidad Lo utilice Porque tengo muchos años En Halo Desde que salió Halo 3 Y he estado en varios foros Como Halo México Donde yo era una usuaria Muy activa Este Sé que me gusta más Como la idea De que el grupo Es usado como un foro ¿No? Donde se pueda hablar De lo que La cantidad de cosas Que quieras ¿Por qué? Porque simplemente Es como para contactar A los miembros De los miembros De la comunidad De Halo No nada más Para hablar de Halo Sino en general Para convivir Con los miembros De esa comunidad Eso es lo que yo apoyo Y sobre todo Apoyo la libre expresión Creo que todos Tienen derecho De expresarse Por muy pendeja O por muy Especial Que sea su opinión O por muy polémica Todos tienen derecho De expresarse Y tanto tienes El derecho De De ¿De qué? Ofender Como de que te ofendan Siempre y cuando Seguir ciertos lineamientos ¿No? ¿Saben? Como no Meterse con Las cosas personales No usar fotos No memes Y eso era Básicamente Lo que estaba prohibido Y se atendían Las quejas De los que se Molestaban Porque hay gente Que le gusta Pelearse Sí, si así les gusta Los dos Así peleense Y mátense Pero si alguno Dice No sabes qué Yo no quiero Que se metan Con mi privacidad Pues ahí estábamos Los administradores Para controlar Eso Pero entonces Ahorita ya el grupo Se volvió como No sé Como una Como una especie De cambio de gobierno Wey Ya no Una dictadura Escuela A ver Baby ¿Tú qué opinas No, David? No, no escuela Porque sí Se deja expresar La comunidad O sea Yo lo único Que siempre Ando Yéndome Es con lo De la venta Pero pues Desde que se Fomentaron las reglas Con todas ustedes Pues Yo he respetado O sea En la cuestión De eso no me meto Y lo único Que les hago Es el aviso De usted Yo creo que ya Todos lo conocen El aviso Este ¿Tenemos a la comunidad? Para brindarles ¿Cuál era? Repítelo Sí, que lo diga Ay, pero todos se lo saben No, yo no me lo sé A ver, dilo Repítelo Es de que Si ti más a la comunidad serás expulsado del grupo Y si en caso eres timado Puedes reportarlo con cualquiera de las admis Ah, venga, venga Palabras ahora De Baby De Katie Pero es para brindarles un apoyo Igual lo de la iniciativa de Yesimar De los intermediarios O sea, yo estuvo padre Y de hecho muchos han acudido a esa opción Este, con lo de Pues De que les borran algunos posts Me declaro culpable Yo he sido Ocasionante de que eran parte de algunos posts Que han sido borrados Por mí Pero Más que nada Porque Yo soy de la opinión De que no me gusta Que El grupo se vea Este inundado De posts Que no tienen nada que ver Con Con lo que es en sí Este La comunidad de Halo ¿No? Entonces No Son los posts que son de Gears De Grandes Fauros Esos Definitivamente Siento que no deben de estar ahí Los posts polémicos Ajá No deben de estar ahí Entonces Me dedico a borrarlos Nada más Les comento Pues para que A ver Jessy Jessy Bueno Pues Yo soy de la postura Que piensa que Que todos tenemos El derecho De De postear lo que queramos Como se los he dicho Siempre Cada que Me etiquetan O cada que 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 me mencionen En algún En algún post Es que Pues si te estás llevando Te tienes que aguantar Porque luego me salen Con que Es que ya me está insultando Al pesado Pero veo más arribita En los comentarios Y tú también insultaste Entonces Es lo que Lo que siempre les digo Pues si van a atacarse Pues aguántense Digo A mí cuántas veces O bueno A todos los administradores De aquí Cuántas veces Nos han mandado A chingar a nuestra madre O nos dicen Un buen de cosas Y pues Yo nada más Me río Y hasta les comento De que Estás y chavo Este Síguele O algo así O sea ¿Por qué? Porque pues Da igual O sea Algunas veces Es como que Una manera De desestresarse El estar No sé Comentando con otras personas El pelearte Quizás Y de ese modo Lo quieres ver Este No sé Yo Yo opino Que todos tenemos Como que Como que El derecho De De Estar publicando Algo Fuera de Como lo dijo De historia Desde el inicio Este El grupo Pues no es así Como Justamente de retas ¿Cuántas personas No ponen Una reta Así de un One by one Este Un dos versus dos Un cuatro versus cuatro Hasta Bianca lo ha hecho Y cuántos le comentan ¿Cuántas retas En verdad hay? O sea Una si acaso De los veintitantos comentarios Pero es que X Fuera de lo común Y se les permite Exactamente O sea Es 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 un espacio Donde Los Porque tú Yo también He posteado Pendeja de inmediato No hombre Yo no sabía Lo ocupamos Lo ocupamos Para un Quizá un desestrés Y hace rato Que poste Una imagen Muy chistosa De un chavo Pero Entonces Bueno A ver Quiero Yo tengo una duda Por ejemplo Yo veo que ustedes Dicen sobre la comunidad Y de que Libre expresión Y todo eso Pero Mi duda es O sea Que puedan decir cosas Pero nada más Sobre Cosas de Gamer O así O otras cosas Es mi duda Este Levanten la mano Yo me estoy levantando A ver ¿Quién hizo la tarea? Para decirles lo que pienso Para decirles lo que pienso De una vez Este Pues creo que Todos aquí Y la audiencia Vio la votación Que se hizo Este Las reglas Fueron muy sencillas Muy básicas ¿Para qué? Para que Evitáramos conflictos También para que Fueran fáciles de seguir Que la gente Pues Les estuviera ahí Checando ¿No? Este Solo eran tres reglas Te podía postear Cualquier cosa Que fuera De juegos Cualquiera Incluyendo Gears O sea Minecraft Y todo eso ¿No? Todo Todo se puede postear Puedes vender Y puedes comprar Cualquier cosa Que sea de juegos Todo eso se puede Lo que no se puede Es El porno Los memes Y ¿Qué más? Los insultos Personales Ya meterte personalmente Con la persona Eso ya es Como que Le puedes subir Un youtuber A nalga A pesos En gelo Me la pelas 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 Pero yo creo que Últimamente Ya todos están Recurriendo Pender Para poder conseguir Retas Pero siempre Se ha hecho De hecho Katie Es que mira En contra Créanme O sea Yo A mí no me da coraje Ver eso O sea Digo al contrario Pues si así Es su manera De conseguir retas Pues bien por ellos O sea No me meto En eso Es que Es que Es ahí Donde entra El conflicto Porque si fuera así No habría post borrado ¿Estás de acuerdo? No Pero de la neta Nunca he borrado Pues yo sí he visto Casos así O sea Yo he estado comentando Y de repente O sea Se desaparece el post Y sí hay Trash talk Hay este Ofensas Pero nadie lo ha reportado Bueno En mi caso A mí no me han llegado Reportes Este Pues ¿Qué más puedo decir? Solo quiero pedirles Que este Que su opinión O su criterio No sobrepase las reglas Las reglas están Y son reglas Se deben de seguir Totalmente Bueno pues Ya cuando comentan De que están insultando El grupo Que quieren retas Ya va a depender De cada chavo ¿No? Si tú quieres comentar así Bueno ya depende De ti Si te quieren hacer bullying Pues ya Ya depende de cada quien Pero la neta Hay Por ejemplo Yo he hecho retas O Yo comento retas Y no comentan Fíjate Este es un dato curioso A lo mejor No sé si a ustedes les pasan Pero comentan 4 contra 4 No comenta nadie Y no te ponen Ningún comentario Pero A tu gamertag Del Xbox Si te mandan mensajes No sé si a ustedes Les pasa eso Ahí en el Halo retas En el grupo No hay nadie No hay nadie Que te está comentando Pero En tu gamertag Si te llegan Muchos mensajes De Halo ret Que quieren retas ¿Me entiendes? Bueno Igual a ti te pasa Porque Pues Te conocen ¿No? Porque eres Reconocido Ante La mayoría O ante Toda la comunidad De tus Halo retas Que es el grupo Que crean Junto con Bianca Y otras personas Pero Por ejemplo Hay muchos Chavos O chavos Que publican Dos Y no le comentan A nadie Y hasta Postean ¿De qué Sigue Que Si nadie Quiere jugar Mejor Subo Imagen Especial Te comete Pues sí Es que Esa es su opción Si nadie Te pela Nadie Te quiere jugar A mí nadie Me quiere jugar Es muy raro Para mí Seguir Una reta Primero Porque Me los Me los Vuelo No es cierto No Porque La mayoría Solo juega 1v1 Y yo Siempre que pido Reta Es como Dos contra Dos O cuatro Contra Cuatro Pero Si yo veo Que nadie Me pela Pero igual Estoy aburrida No tengo quien jugar Y digo Ay busco novio Para ver Cuántos pendejos Me comentan Esa es mi opción Esa es mi opción O sea Eso es lo que tú Tienes que entender Que tú no puedes Convertir el grupo En lo que Tu utopía De grupo perfecto Está en tu cabeza Y eso es lo que Lo que A mí no me gusta O sea Dejar a la A la comunidad Sin opciones Porque para eso Está el grupo Para que todos Lo utilicen Como mejor les convenga A mí muchas veces Ahora no tanto Como antes Porque ya ahora De verdad El grupo está Literalmente No sé qué ha pasado A mí no me gusta Cómo funciona El grupo actualmente Me llegaban mensajes De oye Bianquis Y esto era porque Obviamente Cuando yo apostalo Quizá por su mujer Quizá porque soy conocida Por la comunidad Mis posts Llaman más la atención Que a lo mejor Los de otras personas Oye Bianquis Oye Bianquis ¿Podrías ayudarme A conseguir likes Para esto? Ok va Chavos Un miembro De nuestra comunidad Está compitiendo Aquí y acá Y necesita sus likes ¿Podrían por favor Apoyarlo con un like? Había gente que no me pelaba Había gente que sí Y o sea El grupo es para eso Para que la comunidad Lo utilice En su conveniencia El grupo fue creado Para que Disturbia Subiera sus videos De YouTube Oye tranquila Es un medio abierto Donde hay mucha gente Y donde puedes aprovechar Para vender a lo mejor algo Para conseguir algún like Para divertirte un rato Para cotorrear con ellos Para conseguir novio Esto que me dio risa A ver que te ponen O sea para divertirte un rato Para convivir O sea para eso Eso es lo que a mí Yo buscaba eso del grupo Porque ya no hay foros de Halo Entonces el grupo Al tener una comunidad Tan amplia O sea una audiencia tan grande Yo decía Bah we Hay muchos miembros Podemos usarlo como un foro En los foros de Halo Había secciones Donde tú podías hacer Lo que tú quisieras Podías postear de literatura Podías postear de De tu vida sexual Podías postear lo que tú quisieras Para eso son las secciones Desgraciadamente En un grupo de Facebook No puedes poner secciones Pero por qué no Se puede publicar lo que sea Y algo que tú no entiendes Es que se pierde Porque tales posts Están más O sea Llaman más atención Pues es que ese es el punto Si el post está ahí Y hay 500 Aunque sea de pleito Es porque la gente Es lo que le gusta Y tú al quitarles ¿Qué les gusta? ¿Qué pasa? Lo que tú no entiendes Es que lo que estás Lo que estás haciendo No es por un bien mayor Porque tú al borrar publicaciones No haces que las otras publicaciones Que nadie pela La gente las pele Igual no las pelan Igual no las pelan Igual se pierden Entre muchas otras Sin comentarios Sin likes Que pasan sin pena Ni gloria Es que Sí, es que Es que Es quitar algo Pero no estás ganando Nada a cambio En realidad Entonces eso es lo que A mí no me gusta Eso es lo que Yo pienso Que tenemos que entender También O sea Tanto como administradores Como la comunidad O sea Esto principalmente Va para la comunidad Porque O sea Sí hay casos De gente que llega diciendo Ay Es que esto no me gusta Bórrenlo ¿Por qué dejan Que publiquen esto? Pero es que Deben de entender Que Jailorretas No es exclusivo De retas No es exclusivo De retas Es una comunidad Como dice Este Se puede publicar De muchas cosas De muchas cosas Y Como dice Bianca O sea Si la gente le gusta Es porque Por eso tiene likes Por eso tiene comentarios Y Yo creo que Pues sí tienen derecho De publicar Lo que ellos quieran De vender algo De platicar algo Y este Oye Pero no les fastidia No les fastidia Para sobrepasarlo No les fastidia Por ejemplo Por ejemplo Abres tú Jailorretas Y están las mismas publicaciones De hace 5 o 6 días O sea Si le dan like Y la gente le gusta No Pero abres Jailorretas Y están todo lo mismo De hace 5 días Porque tú sabes Que te quedan En la mitad De tu mouse En la mitad De tu mouse Hay una Una bolita Que tú la mueves Croll Se llama Croll Te baja Sí Te digo Croll A lo mejor no me entiende Te vas para abajo Güey Y tú puedes ver Otros públicos ¿Cuál es el mouse? Este Sala Ese punto que toca Sala Es bien importante También Porque la gente Como que se toma Muy en serio Los posts O sea Les dan su importancia Y eso es lo que busca Esa gente Los famosos niños ratas ¿No? O sea O los troles Sí Ahí van y se los dan O sea Yo creo que si la gente La gente No los administradores Dejara de comentar Esas publicaciones Se acabarían Neta ya no habría Ya no habría Porque O sea Consiguen lo que quieren La atención Y uno mismo Se los está dando Por eso yo prefiero O sea Ignórenlo O sea Es fácil ignorar Esas publicaciones Porque al final Al final Si ellos están alimentando Al troll Y al final Aunque no nos guste A nosotras Porque a mí también Se me hace muchas veces Muy pendejo Que sigan comentando Publicaciones súper estúpidas Pero al final Es su opción Y yo no puedo Imponer mi opinión Personal Y mi disgusto Al respecto Porque si me puede Llegar a disgustar Sobre los usuarios No puedo Yo honestamente Siempre he sido Una administradora Muy permisiva Aunque muchos Piensan O alguna vez Pensaron que no Siempre he sido Muy permisiva Cuando a mí me insultan Cuando a mí me han hecho Un meme Yo jamás He borrado un meme Que me hayan hecho a mí Una publicación ofensiva O lo que sea Esto es contra las reglas Pero a mí la verdad Como no me ofende No lo borro Pero si lo hacen Alguien más Si lo borraría ¿Por qué? Porque si es prohibido Y si esa persona Me dice Oye, ¿sabes qué? Este cabrón Agarró una foto mía Y me hizo un meme Va, güey Este video Y yo te saco Y cuando te subieron No debían que Ahorita lo hago Ahorita lo hago mierda, güey Ahorita lo hago mierda Pero es que no voy a poner el ejemplo Pero es que yo no tengo que poner el ejemplo Porque a mí no me gusta Sí, porque O sea, por eso me dice la comunidad O sea, este Que nosotras deberíamos de poner el ejemplo Y no lo hacemos Con respecto a los posts Que ustedes respetan Que dicen que ellos se expresen como quieran Yo estoy también de parte De los que me reportan Y me dicen Oye, este, Andy ¿Qué onda? O sea, borras estos posts Pero no borras de estas pendejadas Que están publicando otros usuarios O sea, no te entendemos O sea, ¿qué está pasando con ustedes? Que no hacen lo que Lo que estipulan en las reglas Y yo me quedo así de Bueno, ¿qué onda? ¿Qué le digo? Y es que Y es que Y es que Ese es tu problema Porque no somos mamá de nadie No somos mamá de nadie Para pelear son varios Para pelear son varios No nada más uno Exactamente No, no, por ello Son varios No es solo uno O sea, sí Pero mira Pero es que mira Si me reportan el post Y no porque uno venga Y me reporte el post Voy a decir Ah, bueno, lo voy a borrar Porque ya me lo reportó San pedo San lo que sea No, primero checo el contenido Si el contenido Pues no tiene nada ofensivo Pues lo dejo O sea, tampoco te digo Reporte Aquí borro No, no es así Y te lo debe de reportar el ofendido No otra persona Que no le pareció el post Porque Así como a mí A mí no me gustan muchos posts No me gustan muchos posts Me aburren Es fastidioso Pero no voy a llegar A borrarlos O a expulsarlos Simplemente porque A mí no me gusta O porque no le gusta A diez personas No es así Somos cincuenta mil miembros Somos cincuenta mil miembros Tú no puedes estar atendiendo A todos los reportes De gente Que hasta lo que no come Le hace daño Te digo Así como ustedes Atiendan a los que Les envían mensajes Que me dicen ustedes Que ya están hartas De que a cada rato Les digan No, me borraron esto Yo también los atiendo Está bien, Kairi Los puedes atender Y les puedes decir Ah, es que sí Pero yo no tengo La facultad De censurar a la gente Que así no te cae bien, güey ¿Cuántas reglas Está incumpliendo Esa persona Para que yo le borre Su post Es que, Kairi No, perdón La gente que no me agrada Muchas veces Dices Es que muchas veces Usas ese argumento, Kairi Es que a mí la gente Viene y me pide Pero que te pidan Que te pidan Es X Si ellos no son los afectados Tampoco te tiene por qué afectar a ti Tú lo único que tienes que hacer Es la comunidad ¿Qué comunidad? Una persona no es la comunidad Dos personas no es la comunidad Diez personas no es la comunidad Tienes que entender eso Si el post No está incumpliendo las reglas No lo borras Punto Punto Aunque no te guste Aunque no le guste A diez o a veinte O sea, es que es su derecho De publicar Su derecho de publicar Es encima de todas nosotras De lo que pensamos Eso no importa No importa Y es encima De los otros treinta Y dos mil miembros Yo he visto que muchos Están en desacuerdo Con lo de que publiquen Una imagen de Gears En Helio O sea, sí, Kairi Pero debes entender Debes entender Que si de verdad Estuvieran en desacuerdo Como tal No les prestarían La atención Que le ponen O sea, la última vez La última vez El pleito Y varios se dieron cuenta Y de hecho Hasta que era La etiqueta Que un tipo Me puso Que este Bueno, un tipo Que publicó Una foto De Que hasta me puso Este Por mis huevos Esta foto Y hay cuidadito De la pendeja De chicas Y la vuelve a borrar Se la había borrado Una vez Porque ofendió A un chavo Y el chavo Me dijo a mí ¿Sabes qué? Yo no le dije nada Y me ofendió Y tuviste el comentario Me dijo Ok Tú ¿Tú puedes afectar Me lo siento Porque no Si lo voy a borrar Porque si Lo que le publicó Entonces Lo único que hice Fue Fue lo que Te puse Ah, pues Si sigues así Por mis usuarios Se va dirigiendo Tu post Así de fácil No la borré En ese momento Dejé que siguiera Poniendo sus cosas Que También estuvo Leyendo Y estábamos Atrás de la risa De todo lo que me ponía Y en ese caso Yo fui la afectada Y a mí No me O sea A mí no me No me causó Así como que Ay Y todo O sea No Te dio risa No Pues No Te dije más Te dije más Cosas Termino Más Mi inbox Me va a llegar Es muy divertida Dice Que una mujer Me fuera Me fuera Seguir De esa manera Dice Ya Voy a borrar Mi Te escucho Muy cortada Es lo único Sí Ya sí Te escucho Muy cortada Demasiado Y Y Quiero Decir algo Este Kyrie O sea Si un Impost Incumple las reglas Aunque no le guste A todos Aunque no le guste A nadie Aunque le disguste A todos Si no incumple Las reglas El post No se tiene Por qué borrar Aunque a nadie Le guste Aunque todos Se enojen Aunque todos Porque el que lo publicó También es comunidad Así es También es parte De la comunidad Y no puedes imponer Tu criterio Ni el de nadie El derecho De las personas A expresarse Está por encima De la opinión personal De todos los demás Del resto del mundo Eso es lo que estoy Eso es lo que yo defiendo Y eso es lo que a mí No me gusta De la manera que tú administras Tú Dices Es que esto está mal Es que me dicen aquí Es que me dicen allá No importa Que te digan Otra cosa Si alguien Subo un meme Así en un post Eso es incumplir reglas Nosotros no tenemos Por qué esperarnos A que alguien nos lo reporte Borramos el meme Claro Porque es un meme Porque eso va contra las reglas Ese güey tomó una foto De alguien más Y la utilizó Pero a lo mejor Si se entró en los comentarios Después de un cierto pleito Bueno pues entonces Si esperamos A que A que alguien nos diga Yo por ejemplo No me espero Yo lo que hago es que comento Inmediatamente Este post Para el afectado Fulanito de tal Este Soy bianqui Soy administradora del grupo Este El miembro que hizo esto Incumplió las reglas Este Eso es Esta expulsión Si tú así lo decides Yo lo expulso Eso es que me han dicho No, pero No lo expulses Porque se quieren seguir Cagarrando del chongo Y tú Puta Puta madre Yo le quería seguir Diciendo cosas Tú les quitas Este derecho A ver A ver A ver Comunidad Que escuche este video Si llegan a este minuto Del video Si están de acuerdo De que las imágenes De otros videojuegos Sean posteados en el grupo Pues coméntenlo Para que pues De alguna u otra manera Yo me haga la idea De que esos posts No Están permitidos Y Que yo no tenga problema Con ellos Realmente estaría muy padre Que la comunidad Hablara Y dijera Lo que pienso al respecto Si están de acuerdo En eso Por mi no hay problema Te digo Para mi Lo que ellos expresen Pues ya es como La palabra Bueno chau Pues dejen un comentario Aquí O haganle una pregunta A estas admins De lo que les gusta Y lo que no les gusta Pues vamos a estar Viendo todos Sus comentarios Aquí Todas las administradoras Y pues dejen un comentario Para Para cada una de ellas Mucha gente También se queja De la Yo estoy de presión Chicos Ajá Mucha gente se queja De De las partidas Yo siempre lo he explicado De las partidas De las que toman las fotos De que porque hacen Un perfecto No no Porque hacen un perfecto De De tu récord Ahí en En Halo El récord final Ajá Y pues Yo siempre he estado De acuerdo con eso Porque Muchos dicen No que niños ratas Y que niños ratas Pero Yo digo Donde están los niños ratas Todos hablan de niños ratas Pero donde están los niños ratas Para mi eso no existe Esto nada más Es algo que inventó la comunidad Es una Exactamente Si es una tontería La verdad Pero fíjense Yo me acuerdo también Yo pasé también por eso Y no porque hagas eso Eres niño rata Porque yo hago Yo soy un youtuber Y subo videos Y me gusta Me gusta enseñar a la gente Lo que yo hago ¿No? Por ejemplo Si hago un video Más o menos pro O juego bien En una partida Lo subo Porque es Es una manera De que te ríes Quiero Oye Es una manera De expresarte ¿No? Y pues Esos chavos Que suben las fotos Pues Yo pienso que está bien Mucha gente se enoja Pero yo me acuerdo también Que cuando jugaba Halo 3 O Halo 2 Que hacía un triple O un dobo giro Me gustaba Tomarle foto Porque No sé Es algo que te gusta De Halo Es algo Que te apasiona a Halo Y le tomas foto ¿No? Y muchas veces Quieres tú Expresarte en el grupo Y te atacan todos Que no Que eres un noob Que eres un niño rata Nada más porque subiste una foto Y eso no está bien Pero Puedes ignorarlo Mucha gente Se queja de eso Pero puedes ignorarlo ¿Me entiendes? No puedes Clavarte O O como dice Bianquis No puedes ¿Cómo le diré? Si Existe la manera De ignorarlo Y ya No hay Que clavarte en ese post Y ya Ajá Y pásate a otro Y ya Y ojo Yo sí quiero Quiero aclarar dos puntos Que para mí son Súper importantes El primero O sea Tu derecho termina Donde empieza el derecho ajeno Si tienes derecho A expresarte Y lo que quieras Pero no tienes derecho A A Transgredir la integridad De otra persona O sea Eso ya Eso es diferente Entonces Siempre O sea Separen eso Si tienes derecho A expresarte Si es un noob No te respeto Como gamer O lo que sea Pero a nivel personal Yo sí estoy muy en contra De la gente Eso O de la gente Que ha Empiezo Fulling severo Fulling severo Este A mí A mí Esto es algo Que me molesta mucho Entonces O sea Sí Sí separar Es Esos conceptos Tu derecho Termina Donde empieza el derecho ajeno O sea Siempre tener eso presente No puedes ir por la vida Este Insultando a la gente Porque es tu derecho De expresión Yo no puedo ir Y matar a mi vecino Porque me caga el palo Es mi derecho Mi derecho De expresarme Matando gente Pues no Tienes que respetar A las personas Puedes no respetar su opinión Pero una cosa es que No respetes la opinión de alguien Y otra cosa es que No respetes a la persona Son cosas completamente diferentes Y otra cosa que también Es muy importante Yo no estoy en contra De que suban lo que quieran Pero al momento En el que ustedes Están posteando algo Se atienen A que sea criticado Eso que postean Si ustedes suben Ah es que hice un Perfection En Swap ¿No? Esta madre wey Que asco wey Y vas a recibir comentarios negativos Y lo que sea Habrá otros que digan No mames Es un pro Y otros que digan Pinche noob Pero tú Es más Es más Esa imagen Te tienes que atener a la crítica ¿Por qué? Porque al momento Que tú postes algo Llamas la atención O no Pero si llamas la atención Tienes que Tienes que Attenerte A la crítica Así es Negativos también Y si mientras No se metan con tu persona Todo debería de estar bien Ya si se meten Con la persona O sea Con el El gamer A nivel personal Para eso estamos Los administradores Los administradores No deberíamos de hacer Nada más Que Defender la integridad De los usuarios Nada más que Ahí estoy en contra De los BW Que cada rato postean Oye Tranquila Yo de los CSS No manches Me prometieron un iPhone Y no Me prometieron un iPhone Y no me dijo nada A ver si me pagan 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 Oye Si les molestan Los post de los BW O que Pobras pinches promesas No es que eso Yo lo hago Por ejemplo Hago un post Porque me quiero Desestresar No estoy en el trabajo Y digo ya hago esto Y ya me Me olvido un poquito Lo que es mi trabajo Pero Nada No pasa de ahí ¿Me entiendes? Y yo sé la gente Que me comenta ¿Me entiendes? Porque yo cuando hago un post Y muchos deberían hacerlo Yo nada más Estoy conviviendo Con la gente Que conozco O sea no me meto Con los demás Y muchos me insultan No sé por qué Me insultan Y me dicen Pendejada y media Pero yo los ignoro Por no Yo los ignoro Yo los ignoro O sea no les hago caso Y muchos deberían hacer eso Ignoren a la gente Que la está insultando Y nada más Háganle caso A sus amigos O a la gente Que conocen No hay Netflix Live Simplemente Esa Pero si les molesta Mi spot Ya no lo voy a poner A la chingada Entonces hombre Ya No la verdad A mí me divierten Tú reina ¿Qué opinas? La reina ya se durmió No 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 Estoy viendo la novela La Rosa de Guadalupe No bueno chavos pues Antes de que Nuestra querida reina Se exprese Y antes de que Disturbia Termine con el video Yo ya me despido Me agradó mucho Estar aquí Expresar mi opinión Los amo Los leo en los comentarios ¿A dónde vas? A ver ¿a dónde vas? Cuatro contra cuatro ¿A dónde vas? Ya voy a ir ¿A dónde? Ya no soporto esto Va a ir a rapear Va a ir a rapear Ayer Mira fíjate Fíjate Ayer me la encontré Matchmaking a Bianchi Y se quiteó Me sacó Conexión Ah Y íbamos Dos banderas a cero Dos banderas a cero Y quitea Ah Sí Me sacó la conexión Y me acuerdo que íbamos No me acuerdo Sí íbamos dos banderas a cero Pero me acuerdo que nos tocó Con un teammate Que no mataba nada Pues tú andabas con tres chavos No hacía nada Con dos No estábamos completos Nosotros también éramos Éramos tres Éramos tres Te lo reto Reto Disturbia abiertamente Cuatro contra cuatro El día de mañana A ver si se atreve a jugarme No me la pelas No Es que ¿Sabes por qué no? Porque son muy llorones Tu teammate es muy llorón Ey espérame Tu teammate es muy llorón Son muy llorones El team Ella es muy Son muy llorones O sea Cuatro contra cuatro En la boca Les ganas Les ganas Y no manches Hacen un drama O sea Se quieren suicidar ¿Me entiendes? Se quieren suicidar Porque les gana Se andan dejando Halo Se salen de Halo Retas Y la chingada Hacen un drama Y yo no soy así Si me ganan No me suben Por eso te dejas ganar Sala Sí Por eso yo a veces No me muevo O no prendo la tele Con todo Con todo Por eso Sala siempre pierde Él tan preocupado Ay no es tía ¿Tú cuándo has visto Una foto que pierdo? A ver ¿Cuándo? Nunca Nunca pierdo Soy semi pro Es que nos borramos ¿En serio? Es que esas fotos Y las borramos No es cierto Bueno chavos Pues aquí les dejo el game Aquí les dejo el video Comenten lo que quieran Aquí Lo voy a dividir en tres partes O en dos partes Para no hacerlo Para hacerlo Porque no creo que la gente Lo vaya a ver así En todo completo Pero lo voy a dividir En tres partes Y dejen un comentario Pregúntenme Y pues Lo que quieran Es despíanse chavos Hasta luego colegas Los quiero mucho Ya saben Cualquier duda Me pueden consultar Ya saben Chicos Fue un gustazo De estar aquí Platicando con ustedes Bueno Cuando me escuchen Y pues ya saben Que cualquier cosa Estoy para Para ustedes Y pues Bye Pues nos vemos Nos vemos chicos O bueno Nos escuchamos Y ahí está Miguel Muerta Para cualquier cosa Estamos en Jailorretas Y pues esperamos Su opinión Su opinión seria Chicos Por favor Hasta creer Hola chicos Bueno adios chicos Me despido Y pues ya saben Si tienen algún comentario Sugerencia Reporte Pues ya saben Se pueden comunicar Con nosotras Con confianza Adios Y salimos Los gatitos Si saben Chicos Los queremos mucho Y pues Su comentario Y eso Pues es importante Para nosotros La verdad Ah Ah